Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, Raquel Lozano desvela sin querer el destino al que va a viajar junto a Omar Sánchez. Raquel Lozano lleva días siendo personaje de actualidad después de que se confirmara que tenía una relación especial con Omar Sánchez. Ahora que este está a punto de entrar en el nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, la expareja de Anabel Pantoja pretende disfrutar al máximo su verano más diferente y lo piensa hacer al lado de su amiga, con la que tiene planeada una escapada para desconectar. Raquel desvela sin querer su destino de vacaciones junto a Omar. Antes de que Omar tenga que hacer las maletas para concursar en el nuevo reality de Telecinco, el windsurfista profesional tiene muchas cosas que hacer. Y es que pretende disfrutar al máximo del verano junto a Raquel, que sin querer desvelaba durante una llamada sálvame los planes que tienen pensados para los próximos días. Raquel y Omar pretenden viajar juntos por el Mediterráneo ahora que tienen unos días libres para hacerlo. Están siendo unos días complicados para ambos, ya que se está hablando mucho de ellos desde que estos confirmaran que se están conociendo. Raquel ha estallado y no dudaba en llamar al programa de Telecinco para defenderse. En este momento revelaba sin querer hacerlo que tenía organizado un plan en común con Omar, dejando claro que su relación avanza. ¿Mostrarán su viaje a través de las redes sociales? Por ahora llevan su relación en la más estricta intimidad. De hecho, no hay instantáneas de ellos juntos. Esto es algo que podrían seguir llevando a cabo. Ahora que sabemos que van a pasar unos días juntos en un destino vacacional, todos estarán más atentos de sus respectivas redes sociales, para ver si por fin comparten alguna imagen juntos de estos días de relax y desconexión. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!